Y hoy seguimos juntos los dos Para cuando viejo miremos atrás lo que nos quedó Formando aquello que con el tiempo creció y nos unió Un laberinto sin salida con amor nos rodeó No hay motivo aunque digo no Tú eres la mujer que tengo y en mí se quedó Sembrar juntos nuestros frutos Y cosecharlos más grande y volar por el mundo Tú, my love Hoy pasa el tiempo y tú siempre conmigo A mi lado Tú, my love No hay momento en que he dicho cuánto yo te he amado Por solo coincidencia en medio de una vivencia De gastar llenas mis días de luz Tan solo con tu presencia en mi vida un plus Agradezco tu existencia Te volvería a elegir teniendo una fuerte amnesia Sabes que me haces tan feliz Ya no me importa lo que pase si tú estás aquí Solo te quiero tener No quiero perder tu miel Extraño sentir tu piel Y dibujan en tu cara sonrisas Con mi cariño como un pincel Todo va a estar bien Solo debes confiar si estás conmigo Nada va a pasar En buenas y malas juntos esto no va a cambiar Bien pensar en ti por las mañanas al despertar Tú, my love Hoy pasa el tiempo y tú siempre conmigo a mi lado Tú, my love Ay, pero tú, my love No hay momento en que he dicho cuánto yo te amado Tú, my love Hoy pasa el tiempo y tú siempre conmigo a mi lado Tú, my love No hay momento en que he dicho cuánto yo te amado